Amigos, bienvenidos a Italia, bienvenidos a Roma y por supuesto a un nuevo video. Mucho gusto si por casualidad no me conoces, yo soy Oscar Alejandro y en esta aventura te voy a dar todos los tips y consejos para que cuando decidas venir a esta increíble ciudad no te la puedes perder y por supuesto aproveches al máximo tu tiempo y tu dinero. En este momento me encuentro en las afueras del aeropuerto de Fiumicino, que es el que sirve a la capital italiana. Y bueno, he decidido comenzar este video justamente aquí porque probablemente sea también el primer lugar cuando tú llegues a este increíble país, aunque a la capital italiana le sirven dos aeropuertos. El hecho es que si llegas por Fiumicino, seguramente tu primer reto será escoger cómo te trasladarás desde aquí hasta Roma. Porque déjame contarte que la ciudad no está cerca del aeropuerto. Así que bueno, para trasladarte hasta allá evidentemente tienes cuatro opciones. La primera, el típico amigo que te venga a buscar. La segunda opción, el taxi o un Uber. Si decides hacerlo de esta manera, déjame contarte que aproximadamente el valor desde aquí hasta la capital italiana ronda los 60 euros. Es la opción más cómoda, es la más directa, pero al mismo tiempo la más costosa. La segunda es el tren. Cada ticket en este medio de transporte te sale en aproximadamente 14 euros. O por supuesto, la opción más económica que es la que utilizaremos en esta oportunidad. El autobús. Justamente en la terminal 3 se encuentra en la boletería de las tres empresas que ofrecen el servicio desde aquí hasta la capital. Y déjame comentarte que cada boleto está en 7 euros. La opción no es la más cómoda, pero sí la más económica. Así que bueno, de las tres empresas que hacen el servicio, yo elegí la primera, la que me pareció más amigable. Dicho esto, nos montamos en el autobús y así damos inicio a esta aventura italiana. Dice un dicho muy popular que todos los caminos conducen a Roma. Y en esta oportunidad estábamos viviendo exactamente lo que esa frase quiere decir. Y quiero invitarte para que te quedes hasta el final de este video, porque voy a enseñarte todo lo que tienes que saber cuando vengas en tu primera vez a la capital italiana. Hablaremos de costos de transporte y sobre todo de los lugares más importantes que tienes que conocer, tomando en cuenta que en esta ciudad tendrías que pasar varios días para que la conozcas por completo. La autopista que conduce desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad es una vía no tan ancha como la que te pudieras imaginar. Sin mucho tráfico y en la primera parte apenas sales, atraviesas muchos campos verdes que sin duda son muy hermosos. El trayecto son aproximadamente 35 minutos de camino, así que ya puedes entender por qué es que los taxis son tan costosos. Tanto el tren como los autobuses que salen desde Fiumicino, todos llegan a la estación central de la capital que lleva un nombre bastante sencillo de aprender, Roma Termini. Luego, desde allí puedes irte hasta tu hotel en metro que sería la opción más económica. En nuestro caso, como teníamos varias maletas pesadas, decidimos pedir un Uber. Un detalle que nunca entendí sobre Roma es porque el Uber solo te da la opción de pedir un carro de lujo, así que cualquier carrera que hagas a través de la aplicación no te saldrá para nada económica. Ese trayecto desde Termini hasta nuestro hotel, que fueron 10 minutos, fueron exactamente 20 euros con 6 centavos. Nos hospedamos en el Hotel Portoguesi en pleno centro de la ciudad. La noche nos costó 180 euros y eso que fue el precio más económico que encontré por esas fechas. Para que simplemente vayas calculando la cuenta de cuánto puede costarte una habitación en esta mítica e increíble Uber. Bueno, para ponerte un poco en contexto, quiero contarte que estaremos nada más que tres días acá en la capital italiana. Y como te podrás imaginar, para conocer Roma por completo hay que pasar mínimo una semana. Así que hay que organizar bastante, ver el viaje, hay que establecer el tiempo, el dinero y las prioridades según las cosas que tú quieras ver. Y bueno, justamente quiero contarte que de la manera que yo lo he hecho, ha sido contratar uno de estos free tours, uno de estos tours gratis que se dan por Roma. Y cuando te refiero a gratis es entre comillas, porque si bien es cierto, los paseos no tienen ningún costo, ni hay una tarifa específica. Según lo establecido al guía turístico, tú no tienes que pagarle absolutamente nada. Al final del recorrido es lógico que le des una propina, por lo que tú consideres que vale su trabajo. Y bueno, justamente vamos a comenzar este recorrido acá en la Fontana di Tritone, en la fuente, en la Plaza de los Tritones. Y justamente aquí, en esta increíble plaza, es donde se encuentra la chica de los tours, que cada día a las 11 y 30 de la mañana te estará esperando para compartir contigo toda la información que sabes sobre esta increíble ciudad. Ok, muchachos, buenos días, bienvenidos. Hola amigos, me presento, mi nombre es Sandra, no sé si antes han hecho un free tour, saben más o menos en qué consisten. Si se dieron cuenta, Roma es un museo al aire libre donde nos vamos a encontrar un monumento en cada esquina. Y precisamente es por eso que yo te recomiendo que contactes a Sandra a través de su Instagram que es arroba Roma Tour gratis. Porque venir a esta ciudad sin conocer su historia y el porqué de las cosas es sencillamente perder el viaje. Además de que venir a la capital italiana supone de otro reto. ¿Por dónde comenzar a conocerla? Bueno, justamente Sandra y su equipo han organizado en español varios tours por los que te llevan caminando por la ciudad y te cuentan con detalles todos esos datos curiosos que no te imaginabas. Por ejemplo, algo que yo aprendí gracias al Roma Tour gratis es que las fuentes romanas fueron construidas hace cientos de años cuando no existían los acueductos ni el vital líquido llegaba hasta las casas. Más allá de su carácter decorativo, su fin era transportar el agua de los ríos hasta un lugar público como una plaza para que la gente la usara para bebérsela, para bañarse, lavar ropa, los platos, en fin, todo lo que puedes hacer con el agua. Por eso es que en Roma hay cientos de fuentes por todas partes y por eso el significado de comenzar el recorrido de este tour aquí en la Fuente de los Tritones, justo donde también comienza la popular Vía Veneto. Bueno, la segunda parada de este recorrido es aquí en la archireconocida Fontana di Trevi en la que te podrás dar cuenta está mega full de personas. Creo que nunca había estado en un lugar en el planeta donde hubiesen tanta cantidad de gente juntas simplemente para venirle a pedir un deseo acá a este icónico lugar. Dice la teoría que si agarras dos monedas y te las lanzas por el hombro derecho es para pedir el amor de tu vida. Y si quieres deshacerte del amor de tu vida para divorciarte de él, tienes que agarrar la mano izquierda y lanzar tres monedas hacia atrás. Yo creo que tú me lo comentas aquí en la parte de abajo. Si tú vinieras aquí a la Fontana di Trevi, lanzarías dos monedas o tres. Lo que es cierto es que no tenemos mucho tiempo para continuar este paseo, así que vamos a darle rápido con una foto y continuamos. Entre los múltiples lugares de importancia que vas a conocer mientras haces el tour es el Palacio Schigui, la sede del Gobierno Nacional de Italia. Allí tiene en su oficina el presidente de este país y se reúne el Consejo de Ministros. Justo enfrente se encuentra la Columna de Marco Aurelio, construida en el año 192 d.C., hecha enteramente de travertino y aunque al principio tenía en su cúspide la estatua del famoso emperador romano, luego en el siglo XVI la cambiaron por la figura de San Pablo, que es la que está hoy en día. A muy pocos pasos, exactamente a una cuadra, se encuentra la sede del Parlamento Italiano y justo al frente, también el famoso obelisco de Monte Sitorio, construido y diseñado en Egipto en el año 589 a.C. y traído a Roma 10 años antes que Cristo naciera por Augusto el emperador romano. Ir a Roma es impresionante, porque no hace falta que camines mucho por el centro de la ciudad para que te consigas por todas partes edificios que te dejen sin aliento. A muy pocos pasos del Parlamento Italiano está el Panteón Romano, uno de los edificios que está considerado como uno de los milagros de la arquitectura de la humanidad y que fue terminado en el año 126 d.C. La palabra Panteón viene del griego y significa Templo de Todos los Dioses. Por mucho tiempo los antiguos habitantes de esta ciudad utilizaron el templo para adorar a sus deidades, pero desde el siglo VII es usado como iglesia y actualmente es la Basílica de Santa María y los Mártires. Y si de lugares hermosos hablamos, otro sitio que tienes que conocer es la Plaza Nabona, un espacio que tiene forma ovalada y alargada y es porque anteriormente aquí estaba construido el Estadio de Domiciano, donde antes hacían carreras de caballos y otros deportes. Hoy en día en la plaza existen tres fuentes, la Fuente de los Cuatro Ríos, la del Moro y la del Dios Neptuno, siendo la del Medio la más grande. Algo súper interesante sobre la Antigua Roma es que durante la Edad Media la ciudad antigua fue sepultada casi por completo y lo que conocemos de la Roma actual está construido sobre varios metros de tierra de las ruinas de la Roma Antigua. Este dato interesante te lo digo en este momento porque justamente aquí, a un costado de la Plaza Nabona, podemos ver lo que fue el acceso principal de lo que era el Estadio Domiciano varios metros debajo del nivel actual del suelo. Ejemplos como este del piso de la Antigua Roma te lo vas a encontrar durante toda tu visita a esta ciudad. A la capital italiana la cruza el río Tíber y justamente cuando estábamos pasando por uno de sus múltiples fuentes me emocioné muchísimo porque por primera vez vimos la cúpula de la Basílica de San Pedro en el corazón del Vaticano. Pero justamente antes de llegar nos encontramos con el famosísimo Castillo de San Ángelo que data del año 139 después de Cristo y originalmente fue mandado a ser por el emperador Adriano para que fuese un mausoleo para él y para su familia. Sin embargo, a lo largo de la historia ha tenido múltiples usos. Fue, entre tantas cosas, un cuartel militar, una cárcel y hoy en día es un museo. El nombre de este impresionante monumento viene por la estatua del ángel que se encuentra justo en la cúpula del castillo. Hemos llegado a un momento bastante emocionante en este recorrido por Roma porque en este instante nos estamos preparando para salir de Italia y entrar a otro país por primera vez. Y bueno, yo me imagino que ya tú muy bien sabes a cuál es porque se encuentra justamente detrás de nosotros en este momento. Ahí está, a muy pocos pasos, el estado del Vaticano. Y si tú sigues este canal desde hace bastante rato sabes que yo soy un apasionado por cruzar fronteras, por mostrarte cómo es eso de salir de un país y entrar a otro. Bueno, en este momento vamos a vivir la experiencia inmediatamente. Quiero mostrarte cómo es la frontera entre Italia y el estado Vaticano. Esta es una frontera bastante particular porque por primera vez vamos a descubrir una que no está señalizada. Así es, no hay ninguna raya, no hay ningún aviso que marque la diferencia entre Italia y el Vaticano, no hay guardias de seguridad, no te sellan el pasaporte, no hay nada que te dé la bienvenida. Simplemente es cuestión de conocer símbolos y de saber dónde imaginariamente se divide un país y comienza el otro. Estamos en este momento en Italia y a partir de esos dos postes comienza la vía de la conciliación, que es la principal avenida de este país, del estado Vaticano. No sé por qué, pero a mí me hubiese gustado muchísimo, tenía la ilusión de encontrar, aunque sea una rayita amarilla en la parte de abajo, de un avisito en alguna parte, pero no. Aparentemente a las autoridades de estos países como que no les interesa demarcar sus fronteras. Ya que estamos a punto de cruzar la frontera en este momento, podemos ver que ya está demarcada por ese montón de personas que están a punto de cruzar este semáforo entre esta avenida y la vía de la conciliación. Aquí está, acaba de cambiar el semáforo. Nos unimos a la multitud y comienza esta aventura de salir de Roma, de salir de Italia y entrar al Vaticano. Bueno, ok, podemos definir que este aviso amarillo que está bien maltratado, que demarca el inicio de la vía de la conciliación, que este es un tesoro artístico que pertenece a Roma y al mundo entero, por favor manténgalo limpio y atractivo. Este paso peatonal, salimos de Italia, literalmente en este instante estamos cruzando de un país a otro. Amigos, bienvenidos a un nuevo país. Recorrer la vía de la conciliación de principio a fin tan solo te puede tomar 5 minutos, aunque honestamente hay tantos detalles a los que te puedes fijar que uno se toma un poquito más de tiempo y en lo personal a mí me tardó 10 minutos. Así que bueno, hemos llegado oficialmente a la plaza de San Pedro. Es un momento muy emocionante para mí, honestamente, que tengo viendo desde toda mi vida este increíble lugar, bien sea a través de la televisión, de películas, de revistas, de libros. Y bueno, honestamente yo te recomiendo que si quieres entrar a los museos vaticanos y sobre todo a la Capilla Sixtina, no hagas como yo y lo dejes a última hora. Ve a la página web del Vaticano para que compres tu entrada con varios días de antelación, porque si lo haces de hoy para hoy, pues es imposible. Yo mismo revisé la página web y hay que comprar las entradas con al menos 5 días de diferencia. O al menos que corras con suerte y vayas a estas tienditas que dicen Vatican Tours. Probablemente puede ser que encuentres entradas, pero en nuestro caso no hemos corrido con suerte. Los boletos para poder entrar a los museos se han agotado. Pero la buena noticia que te tengo es que entrar a la Basílica de San Pedro es completamente gratis. Lo único es que tienes que armarte de paciencia y hacer la fila, porque te podrás imaginar la cantidad de personas de todas partes del mundo que vienen a ver a este increíble monumento. Y está abierto. Luego de haberte grabado eso, una de las personas que trabajan en estos puestos de ventas de tickets se acercó a nosotros para ofrecernos pasar a los museos vaticanos. Como te podrás dar cuenta, el boleto realmente cuesta 17 euros si lo compras por la página web oficial. Pero estas empresas que se encuentran en la Plaza de San Pedro te ofrecen el tour guiado en los principales idiomas del mundo por un costo de hasta 65 euros. Que regateando te lo pueden dejar hasta 42 por persona, como fue nuestro caso. La entrada a los museos se encuentra en la parte norte de ese pequeño país. Esa tarde los accesos estaban abarrotados de personas de todas partes del mundo. Y de una manera u otra sentí que el dinero que pagamos extra con esa guía estaba valiendo la pena porque la compañía que revende los tickets ya tiene todo organizado en el lugar. Al entrar te dan unos audífonos y vía inalámbrica comienzas a escuchar la voz de la guía quien te va explicando cada detalle de la historia del Vaticano y sus museos. Más te vale que prestes mucha atención porque toda la información es súper interesante y también te la van contando de manera extremadamente rápida. Ya adentro la sensación es que te encuentras en una de las fortalezas más resguardadas y hermosas del mundo. Los jardines que rodean la Basílica de San Pedro son realmente la mayor parte del territorio de este pequeño país. Y lo primero que te cuentan es el por qué la Basílica se construyó en ese lugar y todos los cambios que ha tenido desde que fue un pequeño monumento sobre la tumba de San Pedro en las catacumbas de la antigua Roma hasta la impresionante fortaleza que conocemos hoy en día terminada en 1626. Entre el recorrido que se pasea por los varios jardines internos, por todas partes están estos carteles que explican el significado de los frescos de la creación y el juicio final que fueron pintados por Miguel Ángel en el techo y las paredes de la Capilla Sixtina. Los guías se esfuerzan por hacer una parada frente a estos avisos porque dentro de la capilla, que es donde termina el recorrido, no se puede hablar, ni grabar, ni tomar fotos. Así que la explicación de la obra máxima de los museos vaticanos ocurre aquí afuera. Más te vale que aprecies el arte, porque básicamente los 42 euros o más que pudieras pagar para entrar es para que te den un extenso paseo por las aproximadamente 54 galerías que albergan a más de 70 mil pinturas y esculturas entre las que se conservan monumentos y restos tanto del antiguo Egipto como de la antigua Roma. Entre tantos de los datos interesantes sobre este impresionante lugar es que antes de 1839, estas obras de arte de altísimo valor solo eran para el disfrute del Papa de turno. Fue hasta la llegada del Papa a Gregorio XVI en 1839 que se decidieron abrir las puertas de la Santa Sede para que personas de todas las culturas del planeta pudieran venir a conocer este impresionante lugar. En este momento acabamos de salir de la Capilla Sixtina, de verdad que realmente emocionante poder estar allí viendo todas esas figuras, todas esas pinturas que hemos visto durante toda la vida pintadas y obras de Miguel Ángelo Bonaro. Así que bueno, ya en este momento podemos hablar porque durante todo el recorrido estábamos siendo guiados por esa señora tan experta en todo su conocimiento y por supuesto allá en la Capilla lamentablemente no se puede grabar ni tomar fotos ni por supuesto hablar, hay que guardar absoluto silencio. Pero ya que estamos saliendo pues esta es una zona donde puedes comprar recuerditos y aún si te provoca puedes detenerte para ver muchas de las reliquias que se guardan en este Museo Madre. ¿Qué puedes decir? De verdad que impactante todo lo que acabamos de ver. Es difícil que entonces no podamos contarlo en el propio momento porque no dejen ni tomar fotos ni tomar videos. Así es. Bueno, lo que sí te puedo decir es que en este momento estamos tratando de descifrar si podremos entrar a la Basílica de San Pedro porque hay mucha gente, hay mucha cola, hay mucha fila y en este momento son las cinco y media de la tarde. Teóricamente cierran la Basílica dentro de una hora. Así que vamos a ver qué podemos hacer. Honestamente no sé cómo describir este momento porque realmente me siento muy contento de estar acá en la Basílica de San Pedro, este lugar tan importante para todos los que profesan la religión cristiana y por supuesto tener acá frente a nosotros a la icónica Basílica que lleva el mismo nombre de la plaza donde tantas veces hemos visto que a través de ese balcón se asoman los papas, Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco. Pero al menos por esta oportunidad no podremos entrar adentro de la Basílica porque cierran a las seis de la tarde. Hoy, que es un día martes, abrieron a la una, cerraron a las seis. No dio tiempo a hacer el recorrido por los museos vaticanos. Pero lo que sí es cierto es que sí da chance de estar acá en este lugar, respirar, conectarse con esta energía tan importante que se vive aquí. Y por supuesto no podemos dejar de tomarnos fotos, de compartir este momento a través de Instagram. Si no nos sigues, arroba Oscar Alejandro de una vez para que sepas en tiempo real en dónde estoy. Madre, aquí está mi mamá. Madre. Sí, quiero que captes aquel ángel que está sobre la Basílica. Qué genial, el ángel que se formó en las nubes. Ah, un ángel de nubes, dices tú. Sí, mira el ángel que está formado en las nubes. Impresionante, qué bello. Bueno, madre, mira, tú sí has visto papas que se han asomado por este balcón. Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. Y todos los papas que también nos quedan por ver, ¿será? Y los que nos quedan por ver. Bueno, nosotros acá desde el Vaticano, desde este increíble lugar, te mandamos un saludo. Y lo que sí es cierto es que aún queda día, aún queda día, aún queda recorrido por hacer en Roma. Hay muchas cosas que probar y que vivir. Pero madre, ¿tú sabes que no hemos probado? Un gelato italiano. Vamos a Yoliti. Vamos pues. Para encontrar el auténtico gelato italiano, decidimos salir del Vaticano porque es que aún nos faltaba mucho que recorrer de Roma. Sin embargo, nuestro próximo destino de importancia dentro de la capital italiana no quedaba cerca de la Santa Sede. Así que nos recomendaron caminar unas pocas cuadras para probar uno de los medios de transporte más populares en este lugar. Bueno, saliendo del Vaticano para trasladarnos al siguiente punto de importancia que no podemos dejar de conocer, vamos en este momento a trasladarnos en el metro de esta ciudad. Me han dicho que es bastante particular, que es diferente y que debemos estar preparados. Así que, bueno, no se diga más, ya con todas esas advertencias me muero por conocerlo. La estación por la que entramos al subterráneo era Otaviano de la línea A. Y lo que había escuchado del metro romano es que era sucio y que estaba en mal estado. Sin embargo, como estaba preparado para lo peor, honestamente mis impresiones fueron es que, si bien es cierto parece que tienen tiempo que no le echan un cariñito, está bastante decente y lo más importante es que me sentí seguro. El costo de cada viaje es de 1.50 euros y cuando llegamos al andén, a los pocos minutos llegó el tren, que a pesar de no estar tan limpio por fuera, dentro de los vagones era todo lo contrario. Estaban limpios, andaba rápido y hasta con asientos libres. De verdad que fue una grata experiencia. Bueno, estamos llegando a nuestro siguiente destino. Yo voy a cometer una travesura y es quitarme la mascarilla de una vez para que me puedas escuchar mejor. Este momento estamos viendo por primera vez el Coliseo Romano. ¡Guau! ¡Qué increíble! Esta es la canción del Coliseo. Y mira, vamos a darnos la vuelta para que lo puedas apreciar. Ojalá se vea tan bien en la pantalla como nosotros lo estamos viendo en este momento en la vida real. ¡Guau! ¡Qué emoción! Finalmente poder estar en uno de los íconos de nuestra historia universal, justamente acá en Roma. Y bueno, ya que estamos aprovechando la compañía de nuestra amiga Sandra, que ustedes pueden contactarla a través de su Instagram, que está apareciendo en pantalla. ¡Sandra! ¿Cómo es eso que haces tours gratis? Tú la propinas en realidad. Estamos aquí, damos cuatro giros diferentes, porque Roma es un museo al aire abierto. Y entonces tuvimos que dividir más o menos para ver al menos el 60% de los monumentos que hay aquí en cuatro free tours. Que los hacemos diarios. Y bueno, ustedes se inscriben en nuestra página web romatourgratis.com y ahí reservan y bueno, los esperamos en los puntos de encuentro. Así que aprovechando todo el conocimiento de Sandra, apenas es que está comenzando el recorrido por la Roma Imperial. El tour de la Roma Imperial que ofrecen los amigos de Roma Tour Gratis comienza aquí en el Coliseo, el que pudiera llamarse el primer estadio del mundo. Fue construido en el año 80 después de Cristo. Y justamente aquí fue que nació esa popular frase que conocemos hoy en día en la que dicen que los políticos gobiernan con puro pan y circo. Pues con los espectáculos gratuitos que los emperadores romanos celebraban aquí, mantenían entretenida a la población para que se olvidara de los verdaderos problemas del imperio. Cuenta la historia que cuando inauguraron esta enorme edificación a la que también se le conoce como el anfiteatro Flavio, realizaron juegos y exhibiciones que duraron más de 100 días. Justo allí en el Coliseo comienza un enorme boulevard al que se le llama la Vía del Foro Imperial. Y ese es el recorrido más asombroso que podrás hacer en tu visita a la capital italiana. Justamente en este espacio se encuentran las ruinas de lo que rescataron de la antigua Roma. ¿Te acuerdas que al principio te comenté que esta ciudad fue enteramente sepultada bajo tierra en la Edad Media? Bueno, todo lo que ves aquí son los resultados de excavaciones que durante muchísimos años han intentado rescatar esta joya de la historia de la humanidad. Lo que podemos observar desde estas barandas es lo que algún día fue el foro romano. ¿Y tú te preguntarás en qué consistía este lugar? Pues en la antigüedad esto era lo más similar a una plaza pública. Cualquier cosa que quisieras comprar, si quisieras ofrecer tus servicios profesionales o lo que sea que quisieras comerciar o intercambiar, pues sencillamente tenías que venir al foro. En este lugar solo podemos apreciar las ruinas de cuatro foros que se construyeron. El foro de César, el foro de Augusto, el foro de Nerva y el foro Traiano. Hoy en día casi no los podemos diferenciar porque quedan uno al lado del otro. Y por supuesto, lo que se ven son ruinas. Pero no se necesita tener mucha imaginación para poder sentir lo majestuoso que esta zona pudo ser miles de años atrás. ¿Alguno aquí estudia Derecho? No, bueno, en la mayoría de los países del mundo. Cuando la gente estudia Derecho tiene que ver Derecho Romano. Y este Derecho fue hecho por mandato de este Octaviano Augusto de aquel lado. Ahí fue donde se hizo. Parece increíble pensar que en esas escaleras fueron donde los pensadores de aquella época inventaron el Derecho. Y por consiguiente, la base de las leyes que actualmente rigen a nuestra sociedad. ¿Cuántas cosas les debemos a los romanos? Bueno, aquí te dejo una más. Justo al lado de esas famosísimas escaleras se encuentran las ruinas del Mercado de Trajano. El que pudiera decirse que fue el primer centro comercial de la historia de la humanidad. Aquí se inventó el concepto de las pequeñas tiendas o espacios para que los comerciantes vinieran a vender sus productos y la gente los encontrara en un solo lugar. De los pocos monumentos que quedan intactos de aquella época se encuentra la Columna de Trajano que data del año 113. Y en sus costados están representados, mediante relieves, las batallas que produjeron la conquista de Dacia, la actual Rumania, por parte del emperador por el que la columna lleva su nombre. Justo al frente, pasando al otro lado de la vía del foro imperial, se encuentra el Altar de la Patria Italiano. Un monumento nuevo si lo comparamos con el resto de las ruinas que lo rodean. Fue inaugurado en 1927 y en él se sitúa la tumba al soldado desconocido, en el que está encendida una llama que jamás puede apagarse porque dice el dicho que si se extingue se acaba Italia. Y eso jamás lo van a permitir. Bueno, después de exactamente 11 minutos caminando por las estrechas calles de Roma y en este mar de gente, hemos dejado para el final de esta aventura a un lugar muy especial para mi mamá y para mí. Porque el lugar que estamos llegando lo hemos visto desde hace muchísimo tiempo en películas, en fotos y de verdad que para nosotros significa muchísimo. Y quiero que tú ibas en este momento con nosotros, nuestra primera reacción al ver... Madre, ya, detente, ¿la estás escuchando? Sí, se oye. Se oye, Fred, se oye. Estamos haciendo referencia a una película que se llama Elsa y Fred, en donde el momento más mágico sucedía cuando llegaban a esta icónica plaza. Y bueno, madre... Y me traes el gato piccolo enviando. Bueno, no sé si está piccolo enviando, pero... Ahí está, madre. Bueno, muchachos, estamos exactamente acá en... La Fontana di Trevi. La Fontana di Trevi. ¿Qué pasó? Mira. Wow. Vamos a acercarnos un poquito más. Bueno, es un poco complicado porque como te podrás imaginar, la gente quiere tomarse muchísimas fotos aquí. Pero este lugar está repleto. Me parece un estadio de personas. A ver, vamos a acercarnos. Bueno, entre este mar de gente y en una coincidencia bastante inesperada, estamos buscando a un amigo que seguramente tú conoces. Y que él tampoco se esperaba que tal día como hoy consideramos acá en este lugar tan icónico acá en Roma. Vamos a buscarlo, a ver si le llegamos por detrás, si lo sorprendemos, porque ya está advertido. Le escribí un mensaje y simplemente estoy buscándolo. ¡Quieto ahí! Agarrate por sorpresa. ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí? ¿Ya? ¿O qué hacen todos ustedes aquí? Yo no sé qué haces tú aquí. ¿Qué pasó? Bueno, ¿cómo andas? Pues muy bien. ¿Quién iba a decir que nos íbamos a encontrar en Italia? Bueno, resulta ser que esta mañana tanto tú como yo nos despertamos y ninguno de los dos sabíamos que nos íbamos a ver aquí. Y hola, Oscar me dijo, mira, ¿dónde andas? No sé qué, no sé qué más. Y yo, ¿por qué vienes? Y yo, sí, no sé qué. Bueno, nos vemos. Nos vemos. ¿Qué pasó? Un día casual en Roma, así de la nada. Así es, bueno. Bueno, ¿cuándo fue la última vez que nos vimos? Nos vimos en noviembre. Nos vimos en noviembre. En Venezuela fue la última vez, ¿correcto? Así es. Yo lo único que tengo que decir es, ¿cuándo será la próxima vez que nos vamos a volver a ver? No creo que sea en Venezuela porque, miren, si realmente es algo difícil para nuestras profesiones es coincidir en un país al mismo tiempo y a la misma hora. Así es. Mira, dime algo. Tu primera vez en Roma. Esta es mi cuarta vez y no me deja de sorprender cada vez que vengo a La Fontana. Bueno. ¿Primeras impresiones? Pues no, es maravilloso. Y la ilusión que yo tenía era, mira, ahí está mi mamá ahogada. De la emoción. De la emoción. Qué lindo. Así es. Yo de verdad tenía la idea de venir para acá simplemente por traerla a ella. Qué bello. Qué hermoso. Además, poder compartir con la familia creo que es lo más valioso que hay. Hoy no se le pasa la emoción. No, aquí le estoy comentando a Angie que para mí es muy importante estar aquí. Señorita Angie. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo está todo? ¿Cómo está usted? Bien, bien, bien. Contento verte. ¿Tú conocías La Fontana? Sí, sí, sí. Ah, ok. Y verte aquí es rarísimo porque yo siempre me voy a buscar en Miami, 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 Miami. Como Oscar lo asociamos con Miami o si acaso en Venezuela sí coincidimos. Sí, es raro, es raro. Pues nada, estamos muy contentos. Lo que sí es cierto es que después de lanzar una moneda acá en La Fontana para pedir un deseo y obviamente voy a pedir por ti para que todos los que tú también tengas se te cumplan. Creo que vamos a ir a cenar, ¿verdad? Vamos a cenar. ¿Ya comieron pasta? Yo no he comido nada. Nada, entonces vamos a comer pasta. Listo. El olor sí por el camino de hornos encendidos. Bueno, full, full, full. Vamos a darle, pues. Listo, pues. Venir a Italia y no probar un gelato de este país es sin duda alguna no venir a visitarlo. Y a muy pocos pasos de La Fontana y Trevi que se encuentra allí atrás, llegamos a este lugar que se llama Lucianos, el maestro del gelato, para probar uno. Aparte que me llamó mucho la atención porque si bien es cierto en Roma hay demasiadas gelaterías por todas partes, este lugar se ve bastante bonito. Luce como un laboratorio de gelatos. Así que bueno, mi madre está por allá. Yo voy a pedirme uno y juntos vamos a probar a qué sabe el verdadero gelato italiano acá en Roma. Te cuento que los sabores que hemos pedido son pistacho con chocolate blanco para mí y en la parte de abajo un chocolate bien fuerte. Y el de mi madre es fresa con pistacho regular y strachatela. Madre, no te tapes con la cámara porque no te estoy viendo. Ahí está. ¿Será que lo probamos de una vez? Probémosle. Listo. Lo que vamos a descubrir en este momento es... Si este es de verdad el mejor helado del mundo. Exactamente. Viene uno, dos y tres. Pudiera decirse que sí, es bueno. Está probando el de fresa, ¿no? Mira, el mío que sabe como a pistacho con chocolate blanco. Esa combinación jamás la había visto en mi vida. La había probado, la había sentido. Está exquisito. Yo creo que me comentes aquí en la parte de abajo. ¿Cuál es tu sabor de gelato favorito? Porque una cosa muy distinta es el helado y otra bien diferente, bien sublime... El gelato. Es el gelato. No sé si sabías que no son lo mismo. Pero yo lo que sí te puedo decir es que así como lo estás escuchando, suenan las calles de Roma con estos violines. Roma es musical. Roma por cualquier rincón hay música. Hay música de calidad. Exacto. Música, arte, comida deliciosa, postres exquisitos y por supuesto mucha cultura e historia. Sí, señor. Con el gelato se puede decir salud. Sí, ¿verdad? También. Claro que sí. Vamos a brindar. Madre, salud. Y con este brindis de gelato, te quiero decir que desde acá, desde Roma, Italia, te decimos que... ¡Hasta el próximo video! ¡Chao!